...su visita. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La pregunta un poco está planteada a propósito de entender que el gobierno hizo una acción muy, muy completa. Hoy lo escuché al presidente decir que es el gobierno que más acción ha llevado adelante en un primer mes de gobierno. Pero, ¿qué les dice a aquellos que han mezclado cosas secundarias con importantes y que eso tal vez pueda ir en contra justamente de esta gestión? Bueno, hay que entender que las circunstancias que hemos recibido este país, este nuevo gobierno, son históricas en el nivel de gravedad. Lo dijo hasta el expresidente Mauricio Macri. Esta herencia es mucho más pesada que la que recibió él y que la que recibió Alberto Fernández. Es más, si unimos los dos gobiernos, les aseguro que no llegan al nivel de gravedad que estamos hoy. Entonces, por eso se necesitan este tipo de medidas de shock, como llaman algunos, tan fuertes y tan importantes para sacar adelante la Argentina. Ya no hay lugar para ningún tipo de gradualismo. Pero el hecho de que se incorporen cuestiones que hoy en día están trabando, ¿no? Por ejemplo, Guillermo Franco el otro día hablaba con cierta ironía en el Congreso cuando dijo, bueno, veo que tengo todos los votos para la reforma electoral, etc. Y algunos incluso que se consideran aliados, tal vez hoy del gobierno, planteaban, bueno, esto yo estoy de acuerdo, pero se podría hacer más adelante. ¿Crees que eso está entorpeciendo justamente el trabajo que Javier Milei tiene que hacer en este marco que vos describís justamente de emergencia, de la herencia más pesada que ha recibido? Mirá. O sea, ¿se arrepienten? Tal vez se podría haber hecho de otra manera. Yo creo que los únicos que están entorpeciendo el cambio de la Argentina son los legisladores que no están acompañando este proceso, porque fue lo que eligió la gente. La particularidad que tiene este gobierno es que lo viene planteando en los medios de comunicación, en la campaña, desde hace mucho tiempo, lo que necesitaba la Argentina. Y lo está implementando. Nadie puede decir que no se cumplieron las promesas de campaña. Al revés, se están implementando de manera muy rápida. Lo que no están entendiendo los legisladores es que hacia dónde quiere ir la sociedad, que es a un cambio importante porque la situación ya es inaguantable. A partir de ahí, o sea, todo el resto es cuestiones circunstanciales del debate público que se da. Pero lo importante es que el cambio de rumbo de la Argentina empezó. ¿Cómo empezó? Obviamente con una elección donde todos votamos y después con acciones del gobierno implementadas dentro de un decreto y de una ley. ¿Y va a quedar en el camino la reforma electoral, crees? Yo creo que si queda en el camino la reforma electoral no entienden lo que pasa en cada elección. Porque cuando decimos la reforma electoral queda en el camino, estamos diciendo que va a quedar en camino la boleta única. Que nuevamente en dos años tengo que venir a este programa de televisión y decir no, porque se roban las boletas, no, porque están los vivos de siempre. Cortémosla. Si sabemos, todos estamos de acuerdo con eso. Hay alguien que está en contra de la boleta única, que lo digan. Y que digan los motivos. Vos decís que el gobierno exhibe con esto algunas acciones que traban justamente la modificación de reglas para la sociedad que viene. Pero por supuesto, es algo básico. Si no se respetan las reglas electorales, ¿cómo se van a respetar otro tipo de reglas después? Si es lo más básico de la democracia la cuestión electoral. Es importante. No es un tema de estar viendo qué concedes. Porque si no están jugando el juego de la política todo el tiempo. ¿Quiénes? Los políticos que quieren seguir jugando con las reglas que no funcionan. Por ejemplo, la papeleta, que es un sistema que sabemos que simplemente se utiliza en Argentina y creo que en algún otro país, pero en el resto del mundo no se usa. Ahora, hablamos del frente del Congreso, hablamos de la justicia, hablamos de la calle para hablar del paro. Hablamos de los gobernadores. Yo y Javier Milei, en una entrevista radial a la mañana en Radio Mitre, se refirió al gobernador Quintela, que fue a la corte para plantear un recurso de amparo por el DNU, pero que dice que el gobierno nacional le debe y que no puede pagar los sueldos y amenazó con hacer una cuasi moneda. A ver qué decía el presidente. ¿Escuchó a Quintela, el gobernador de La Rioja, hablar del tema del problema que tiene con la policía echándole la culpa a la falta de transferencias que le hace el gobierno nacional a su provincia? La verdad es que el gobernador recibe lo que tiene que recibir. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos, es decir, si gasta plata, digamos, contratando al aliexpósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro, ¿no? ¿Ramiro? Una definición clara de un presidente que habla, que pone la discusión a la luz de todos y que va de frente. Es claro lo que está diciendo. Estamos hablando de que un gobernador contrató al aliexpósito y no le puede pagar a los policías ahora. ¿Cuánto le pagó al aliexpósito? ¿Era necesario? Y no es un término nominal de saber cuánto le pagó y con esto cuántos policías pagó. Sino es lo que suelen hacer con los gobiernos. Hacer actos populistas para hacerle creer a la sociedad que está todo bien cuando no está todo bien. Kicillof también amenazó con tener una cuasimoneda o dijo que podía emitir algunos billetes si no le alcanzaba la plata que le envía el gobierno nacional. Típico de gobernadores populistas que lo único que quieren hacer es seguir empapelando a los ciudadanos de papelitos que no tienen ningún tipo de sentido. Porque al fin y al cabo lo que quieren es emisión monetaria. ¿Qué están haciendo? Emitiendo deuda y dándole a los trabajadores deuda para que puedan comercializar. Con deuda ya lo vimos con los patacones. Eso fue una vergüenza. Pero eso desestabiliza también. Es una forma de desestabilizar seguramente que es la intención que tienen. Quieren desestabilizar una política económica donde lo que tiene que haber es un ajuste, un recorte del gasto, en gastos totalmente innecesarios. Por eso el ejemplo del ALIA es tan importante. Sí, también se podría pensar en una reforma de coparticipación para más adelante. Y eso me lleva a preguntarte, Marra, si en tu idea de proyecto justamente para presentar en la legislatura porteña un poco que replica lo que es la ley OVNIUS, bueno, está contemplado justamente el tema de la coparticipación en ciudad, donde sabemos que hay un conflicto. Si bien hubo una reunión, bueno, todavía están veremos. Por supuesto que el debate de la coparticipación se tiene que dar en algún momento en la Argentina. Hoy no se va a dar porque hay otras prioridades. O sea, ¿qué es lo que está jugando el gobernador de La Rioja, el gobernador Gicillof? Es jugar con la política. En base a esta cuestión que hay, una distorsión impositiva de que no sabemos quién cobra y quién gasta, porque lo que suele hacer el gobernador de La Rioja es, gasto la que me recauda otro. Y la gasto en cualquier cosa, no en la prioridad de la gente. Por supuesto que todo eso se tiene que discutir. Hoy no es el momento, hoy no se está discutiendo eso. No está ni en el proyecto, ni en el decreto, ni en la ley. Por eso no tenemos que involucrarnos en ese tema, pero en un momento hay que resolverlo en la Argentina. Para que no pase este tipo de circunstancias, donde un gobernador puede amenazar en base a lo que dice que le corresponde, pero lo que verdaderamente sabemos que los argentinos votaron, fue que hay que reducir el gasto, el gasto político. Hablando de las cuasimonedas, recién mencionabas, no hacías referencia a esta palabra, de los papelitos. Había cuestiones económicas que parecían que iban quedando postergadas. Javier Milei dijo que, de todas formas, cerrar el Banco Central lo va a hacer tarde o temprano. Y vos agregaste también que la dolarización no está descartada. Eso es algo que no hablan a la interior de la libertad. Sí, te voy a decir algo más fuerte. Los bancos centrales van a cerrar en todo el mundo. ¿En todo el mundo? Sí. ¿Por qué? Porque el mundo tiende a eso. Porque es totalmente irracional que existe un banco central. ¿Por qué? Porque en el mundo actual, ya estamos viendo lo que pasa con las criptomonedas. ¿Ustedes ven cómo la gente se va hacia el Bitcoin? Es porque no hay un banco central atrás. Si quieren, hablamos de los problemas que tiene el Banco Central de Estados Unidos. Y las distorsiones que genera el Banco Central de Estados Unidos. Para que vean que no es una cuestión particular con la Argentina. Aunque es una situación particular, porque el de Argentina es el que peor hace las cosas. El mundo como lo conocemos, el mundo financiero como lo conocemos, y hay muchos artículos y muchos estudios sobre este tema, tiende a eso. Europa le sacó la posibilidad de emitir dinero a los países haciendo el Banco Central europeo. ¿Saben por qué? Porque en Europa hacían las mismas cosas que hacían en Argentina. ¿Cómo resuelven el tema de la inflación? España no emite dinero. Italia no emite dinero. Alemania no emite dinero. Lo emite el Banco Central europeo. Ahora te traslado a una pregunta que nos hacía recién, quien estaba sentado en el mismo lugar donde está sentado vos hace un rato, que es Daniel Zampone, inmobiliario. Y él decía, le doy como consejo a las personas que hoy, por ejemplo, celebren un contrato de alquiler en criptomoneda, que pongan una cláusula en la que digan, bueno, si se cae la moneda, deja de existir esta criptomoneda en la que celebramos el contrato, pasamos a pesos. ¿Puede llegar a pasar eso? No, no recomiendo hacer un contrato en criptomonedas. ¿Por qué? Porque tiene una volatilidad tal que no tiene sentido. O sea, no creo que la criptomoneda tenga que ser la moneda donde se evalúan bienes. Porque tiene tanta volatilidad que no se puede. Si alguien anecdóticamente hizo un contrato en criptomonedas, es para una anécdota y no una realidad del mercado. La realidad del mercado hace que la gente haga contratos en dólares. De todas maneras, el tema del cierre del Banco Central y la dolarización parecen estar en una segunda etapa. Sigue siendo así. No sé a qué llamamos etapas. Generación, si querés. O sea, sigue la dolarización y en cierre. No, no. Se va a dar un proceso natural que se va a ir dando y que seguramente está dentro del plan, pero primero tenemos que resolver las urgencias. O sea, sigue en la agenda del gobierno el cierre del Banco Central y la dolarización. Por supuesto, lo dijo el presidente. ¿Vos creés que va a ser posible llegar a una reforma laboral? Porque hasta ahora, desde la época de Alfonsín, hasta acá no se pudo. Ya la CGT y la CTA plantearon recursos de amparo, la justicia le hizo lugar. ¿Qué pensás sobre ese capítulo que parece ser clave en el modelo económico que ustedes proponen? Que estoy en contra de la reforma laboral que hizo el kirchnerismo. ¿Saben qué hizo el kirchnerismo? Hizo que la gente trabaje en negro. Entonces queremos hacer una reforma laboral para que la gente pueda trabajar en blanco. La reforma laboral que el kirchnerismo impulsó durante los últimos 20 años fuera de la economía en negro, fuera del trabajo informal. Por eso crecieron los trabajadores informales y no crecieron los trabajadores formales. O incitar que haya creación de trabajo en base al Estado y no en base al sector privado. Los resultados de toda la política anterior fueron pésimos. Pero quiero decir, ¿por qué tenés expectativa de que esta vez se pueda hacer algo que no se pudo hacer, por lo menos en estos 40 años de democracia? ¿En qué basase en que hay un cambio de era, de que la política o la opinión pública o cierta dirigencia está sensible y que esta vez lo va a aceptar? ¿Que la dirigencia grevial se va a ver acarrolada? ¿Que la justicia lo va a apoyar? A eso me refiero. Primero porque es un debate que estamos teniendo hace mucho tiempo en la Argentina y creo que lo que pasó en el 2023 fue llegar a las urnas y que la gente diga acá pongo mi voto de confianza. En un gobierno que realmente quiere hacer cambios. O sea, hay un cambio de época, hay un cambio cultural. Y eso lo sienten todos. Lo sienten ustedes acá, un medio de comunicación que capaz si tenían que hablar en este mismo medio hace cuatro años sobre la reforma laboral era mucho más difícil hablar de lo que nosotros estamos tratando de implementar ahora. Y hoy está el debate abierto. De hecho son cada vez menos los que critican la idea porque parece que estamos en una vieja... En ese sentido, ¿qué te pasa cuando escuchás a Unión por la Patria, por ejemplo, que se suma al paro de la CGT contra el DNU y varias cuestiones que tienen que ver con la reforma laboral? Y dicen que estamos asistiendo a un intento explícito de avanzar sobre nuestro pueblo y sus derechos en claro beneficio de los grandes grupos económicos. ¿Qué te pasa cuando escuchás eso? Unión por la Patria se suma al paro. El kirchnerismo ya no quiere trabajar. Bueno, no viene trabajando hace 20 años. Es lo mismo. Es capaz no se hace un favor si no trabaja el kirchnerismo. Porque si es lo que vienen haciendo, la verdad que es un desastre. Sí. ¿Qué están tratando de hacer? ¿Extorsionar a través de un paro? ¿Cuál es el objetivo del paro? ¿Cuál es la contrapropuesta? Hacemos un paro porque queremos que se haga esto. La verdad que no llegó nada todavía. ¿Están yendo los dirigentes del kirchnerismo a llevar propuestas a la Cámara de Diputados? ¿Están yendo los dirigentes del kirchnerismo a los medios públicos a decir esto es lo que queremos nosotros? ¿Cuál es la reforma que proponen? Porque reforma sabemos todos que se necesita. Ahora, hay varios diputados, en realidad prácticamente todos los de Unión por la Patria, sí coinciden con el resto, te diría con gran medida, sobre la cuestión jubilatoria. Bueno, ¿cuál es la propuesta del gobierno en términos a la fórmula jubilatoria? Porque no queda claro y se habla justamente de qué sería discrecional. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer una verdadera reforma laboral porque la cuestión jubilatoria está totalmente atada a la cuestión laboral. Porque para pagarle a un jubilado lo que necesitas es trabajadores que puedan aportar. Y lo único que hizo el kirchnerismo en todo este tiempo es incitar a que haya trabajo informal y no haya aportes. Cuando mejoren los aportes y la cantidad de trabajadores y los sueldos va a haber mejores jubilaciones. ¿Pero en el entretanto, digamos, ahora? En el entretanto nosotros tenemos una propuesta de reforma jubilatoria en base a las necesidades que tiene la Argentina hoy. O sea, es una discusión muy difícil de dar. ¿Nos enteraron en un país quebrado? Vos decías que... O sea, todas las consecuencias de lo que estamos viviendo con estos altos índices de inflación en estos meses es culpa del gobierno anterior en su totalidad. Lo dijimos durante toda la campaña. Lo dijimos cuando estaban emitiendo dinero para tratar de ganar una elección. Cuando quisieron manipular una elección en base a hacer emisión monetaria para hacer el plan Platita, nosotros dijimos esto va a tener consecuencias negativas dentro de unos meses. Y ahora estamos en la situación... ¿Qué pensás que va a pasar con la ley base? ¿Se va a aprobar y con el DNU se va a aplicar? ¿Cosa que está ocurriendo? Mirá, no es un tema de lo que creo. Es un tema de lo que corresponde. Está bien, pero... O sea, lo que corresponde es que se apruebe. Sí. El resto de los espacios políticos tienen que ver lo que la voluntad popular decidió hacia dónde tiene que ir el país. Si no lo acompañan es porque están en contra de la mayoría. Eso por supuesto que después va a tener consecuencias también en sus intereses políticos. ¿Pero crees que están dadas las condiciones en el Congreso como para que termine saliendo? Yo quiero confiar en los legisladores. Quiero darles un manto de confianza y decir alguna vez tienen que hacer algo para el lado de los ciudadanos y no para el lado de sus propios privilegios. ¿Qué viste esta semana el plenario en comisiones? Vi dirigentes de izquierda, dirigentes kirchneristas que lo único que quieren hacer es ensuciar el debate con chicanas y no llevar propuestas. ¿Dónde está la contrapropuesta? O sea, esto no me gusta. Entonces, ¿qué querés? ¿Querés seguir igual? Si querés seguir igual, ¿querés seguir igual en el mismo sentido de donde está yendo la Argentina? No, la idea es oponerse. La idea es oponerse. Y bueno, es oponerse y como no tienen ningún tipo de contenido lo único que usan es la chicana. Y llevar a un debate, a una comisión que tendría que ser histórica le bajan el nivel y no traen nada para mejorarlo. Porque podrían traer propuestas para mejorarlo y serían bien recibidas. Pero ellos no. Esto no me gusta, entonces como no me gusta te digo que no me gusta y no te propongo nada. Quiero volver por un momento sobre la cuestión económica porque esta mañana Javier Milei volvió a hablar, ¿se acuerdan del plan Platita? Bueno, miren lo que dijo. Estamos pagando las consecuencias del plan Platita. De hecho, estamos pagando... Es más, la política monetaria tiene un rezago que oscila entre 18 y 24 meses. Nosotros estamos pagando los desaguisados de masa, de todos los desastres que hicieron. En especial lo que fue el último tramo de masa como ministro de Economía tratando de volcar recursos artificiales y escurios para ganar una elección. Bueno, ahora hay que pagar la cuenta, ahora hay que pagar las consecuencias. Bueno, lo que decía yo, estamos cortados por la misma tijera en términos ideológicos con Javier Milei. Son consecuencias de políticos que lo único que piensan es ganar elecciones y no les importa lo que pasa después. O sea, estas consecuencias que estamos teniendo nosotros también las hubiera tenido masa si ganaba y hubieran sido peor porque ellos no hubieran recortado el gasto, hubieran insistido con lo mismo. Ellos tendieron a la hiperinflación en el periodo electoral. Un hecho gravísimo. ¿Lo ves a Javier Milei o cuánto hace que no te reunís con él? Hablo con Javier, es un amigo, es el presidente, hay que respetar también sus tiempos ahora. Creo que Javier llegó en su mejor momento a la Argentina porque era el momento donde más lo necesitábamos. Y estoy acompañándolo desde todos los lugares que pueda porque sé de sus buenas intenciones, sé cómo empezó todo esto y sé que este era el objetivo, poder llegar acá y estar discutiendo la reforma laboral con ustedes y que no nos miren como miren estos loquitos que plantean cosas que no se van a poder implementar en Argentina. Sí se pueden implementar porque las vamos a implementar. Decís que lo estás acompañando desde todos los lugares que podés. ¿Cómo lo estás acompañando? Bueno, acompañando todo tipo de ayuda que se puede dar en términos políticos, en términos comunicacionales, desde mi rol en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires donde también se tienen que dar muchos de estos debates. De hecho, estás impulsando ahí sería como una ley ómnibus pero en la ciudad, ¿no? ¿Qué propuestas llevas ahí? Bueno, si vamos a cambiar el mecanismo de cómo se va a votar a nivel nacional tiene que ser a nivel de la ciudad. Si vamos a cambiar el mecanismo de la cuestión de las manifestaciones también que sea a nivel de la ciudad. Y así hay los servicios esenciales. Hay muchos proyectos que nosotros ya habíamos presentado durante estos dos últimos años que se plantean en la ley ómnibus. ¿Y en qué difieren? Los servicios esenciales en las cuestiones que no tocan la cuestión de la ciudad. Temas que son solamente nacionales y no son de la ciudad. Pero después, o sea, lo que termina pasando... Es una cuestión de jurisdicciones. Claro, por ejemplo, si no vamos a tener paso en la ciudad tampoco vamos a tener paso. Claro, lógico. O sea, es un debate que se va a dar no solo en la legislatura de la ciudad sino en otras provincias. ¿Y cómo es el diálogo con el resto de los legisladores? Hoy la legislatura no está trabajando. No hay sesiones extraordinarias. Bueno, pero se trabaja por fuera muchas veces. Se trabaja... Sí, hoy no hay trabajo en la legislatura. Hoy el trabajo está concentrado en el Congreso Nacional. Si es por mí, mañana abre la legislatura y empecemos a debatir. Te pregunto esto porque tiene que ver específicamente con la ciudad y después se nacionalizó. Había dicho Jorge Macri esta semana que había que expulsar del país a los extranjeros sin ciudadanía que cometan delitos y que se les prohíba el reingreso. Y después fue creo que Guillermo Franco quien salió a respaldar ese mensaje. Que aquellas personas que cometen delitos tienen que cumplir su pena ser expulsados del país y no volver. Imagino que coincidís en ese sentido. ¿Serías de la partida de hacer algo desde la legislatura por ejemplo? Sí, por supuesto. No corresponde a la legislatura cuestiones migratorias. No, no, ya sé. Pero sí, trabajar en base a lo que es la lógica y la racionalidad. Sí, o sea, tenemos que trabajar en conjunto todos los gobiernos, todos los dirigentes políticos en cuestiones lógicas. ¿Cómo vas a dejar que delincuentes estén ocupando tu país? Sí. O sea, tenemos que cortarla con eso. Sobre todo si no son residentes y vienen, roban y se van. Ahora, viaja a Davos mañana el presidente y va a dar por primera vez un discurso a ese foro tan importante a nivel económico. ¿Pensás que el mundo le va a prestar atención? ¿Qué mirada hay sobre todo cuando se establece una posible relación con el Papa para que venga a la Argentina que dijo que tiene ganas de llegar? Creo que tenemos una particularidad que es un presidente que ya participó del foro en su lugar de cuestión técnica como economista. Ahora lo va a hacer como presidente, un presidente innovador, un presidente que el mundo está observando porque es un presidente que verdaderamente está haciendo cambios en un país tan importante como Argentina. Todo eso, por supuesto, que va a ser recibido en un lugar tan importante con los brazos abiertos porque la sociedad, el mundo, mejor dicho, quiere que la Argentina cambie su rumbo. El mundo no quiere que la Argentina tenga 200% de inflación. El mundo no quiere que la Argentina crezca el trabajo informal, que haya los niveles de pobreza que conocemos y para eso que necesitan dirigentes políticos que estén enfocados en hacer cambios profundos. Y qué mejor un presidente liberal libertario como Javier Milei que desde el día uno empezó a implementar esos cambios y no está pensando en otra cosa que no sea el bienestar de los argentinos. Hablando justamente de inflación, te pido el mismo análisis que le pedía recién a Nahuel Sotelo cuando estaba sentado acá. El número del 25,5% de inflación es un número que alivia al gobierno más allá de que, lo dijo Adornio, es un número monstruoso y obviamente es tremendo, pero había hablado Javier Milei de que 30% alcanzarlo sería un numerazo porque las proyecciones eran más altas. ¿Qué mirada tenés vos respecto a lo que significa para el gobierno este número del 25,5%? Primero lo hablo como argentino, como bien lo planteo, hay que volver a aclararlo, 25% es una barbaridad, es una locura lo que nos dejaron. Ahora, si lo hacemos, te lo dará a un lugar más técnico, si lo hacemos en términos técnicos, fue un logro haber podido hacer que no haya llegado a los niveles de 45, 50% en un mes. Porque si seguía el gobierno anterior con la misma tracción que venía, seguramente hubiéramos tenido esa inflación. Después lo que veo es un análisis económico que te hago desde la última semana donde se empieza a ver señales que uno se empieza a decir, se empieza a acomodar la economía desde la colocación del bono Boprial, desde el acuerdo con el Fondo Monetario, desde un índice de inflación menor al esperado y por supuesto también que se volvió a tranquilizar el tema de la brecha cambiaria entre los diferentes tipos de cambio. Esos fueron todos datos positivos que se hicieron durante la semana. Obviamente que con la adrenalina del día a día en un país tan movido se pierden, pero ya que estamos en un programa que puede observar toda la semana pasada quiero destacar estos datos. ¿Cuánto hace al ejemplo que tiene que dar mi ley, por ejemplo, va a viajar en avión de línea? ¿Cuánto hace a la construcción del contrato con el votante? Mirá, no sé si es un gesto. Comparás el precio del avión privado y el precio del avión de línea y las partidaditos más una decisión. O sea, yo hago eso cuando tengo que hacer cualquier tipo de viaje. ¿Cuál es el avión que menos me cuesta? ¿Cuál es el viaje más barato? Y tomo la decisión que como es plata de otro, entonces me la gasto por el doble. Ese es el cambio que hay que entender que se está haciendo en el gobierno. Esto no hay más acá recitales en Plaza de Mayo donde contratan artistas para que entretengan al pueblo. Porque primero, el pueblo son unos poquitos, son los que van a la Plaza de Mayo. No somos todos los argentinos. Pero a la plata la pagamos todos los argentinos. Ramiro, muchas gracias.